No en caravana, pero sí en una coordinación y en apoyo, tanto policías municipales como estatales, para que entre ellos mismos tengan una protección y puedan salir a las calles sin mayor problema y que se estén protegiendo unos a otros. Creo que es una estrategia que debe ser principalmente en apoyo a las propias autoridades para que no tengamos estos hechos lamentables que sí hemos visto un incremento en el ataque hacia las corporaciones policíacas. Creo que son represalias del firmen organizado porque se está atacando, tanto en Juárez como en el resto del Estado, creemos que está atacando a los grupos criminales y es una respuesta de los grupos criminales.